Cambio Yo, hermano, porque yo sé que me canso Yo a los peces los pillo y se ve que he pillado a un pez payaso Yo te borraré de un soplo, soy RCLMC, me suelen llamar a un pez gordo Mira, chaval, tú estás muy croppy, el pavo tiene el estilo de Edori Él es el pez payaso y tú te has quitado el rollo Little Pony con las frutas de tus colegas Ah, primo, ¿qué haces tú a Little? ¿Qué más da al final? Nunca tendrás aquí tu Little Puedo hacerlo así, sigo en el pedazo y en sí, puedo colgarte en un chico y luego darte un esvincer Tienes que saber que vine en mi rima que te estrella, tienes que saber, hermano, que es la lepella Es que dice que he pensado un pez payaso, pero yo he pescado a tu pariente a una jodida ballena Una ballena, joder, te estás pasando, si eres un canalla, quieres competir conmigo y te prendo, soy tralla El rap que tengo es para ver cómo tú ya te callas, tú eres un pez payaso y yo soy un pez que se hace raya Madre mía Última 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 Al final lo dejo de canto, falta uno porque se lo dejó, ¿por qué no tenés ni tanto? Mira, chaval, me vas a comer el grande, tus rimas, la verdad es que son de puta madre Pero yo estoy flipando, es esta voz, y hoy te tengo que decir, lo siento que yo soy tu padre Tú eres mi padre, aquí no hay disputa, son de puta madre, las tuyas de madre puta Entiéndelo, que yo soy el decluta, que te va a mandar a la mierda para que no discutas Espera, espera, espera Tres, dos, uno, ¡alte! Yo, mira, que aquí no tenéis mi métrica, por ejemplo, es mi juego, te hace falta un punto de dedica Sabes, desgraciado, te está bien antes de disparar, bajar a poder... Esa rima, ¿no? ...de la verdad que te lo guiarte Yo, hermano, yo tengo el flow debajo de los pies Sí, eso es engancharse, lo mío no sé qué es ¡Oye! Lo siento, hermano, venga, es un paripé Tú tienes ganas de perderte como como un canapé ¡No! Soy de barri, tiro un giro Mira cómo vengo fino y como un hilo Me trabo en la rima, pero piso fuerte como discos de vinilo ¡Cambio! No quiero parar a tu papete Mira tonto, no sé por qué, hablan tanto Yo llego tanto, tú no eres piso Yo me voy a cogí la paltada, eres un bajar Espera en el Sáhara, al final escucharé tu llanto Al final escucharé tu llanto Lo siento, es un normal Pero la verdad es que me dais bastante asco Vengo con toda la rima, nadie me puede parar Porque te tiro o de prisa como un puto o volcán Un volcán, voy a volcar, mi mierda Para que entiendas que te vas a revulcar En el estiel, con el canderno, hace muy bien Y es lagrima abierta, la rima más tierna, tu entrepierna ya está abierta Yo, madre mía, aquí no puedes conmigo Alza mi mi risa, mi mi podido es frío Escapando, hermano, yo soy el rápido Yo voy a comprarlo para estar en flaco que es del perdedero Sí, sí, vale, vale, vamos a pillar el look de una vez Yo, hermano, que yo sé que te humillo No quiero pillar tu estilo porque no me pongo pantalas piquillo ¿Me entiendes? Los míos que son anchos y yo te engancho un gancho a los Mike Tyson, chiquillo Última Te fallo, te fallo Tiempo, 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 por favor